La misión de Dios y la oración. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso nos dice el Señor Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. La promesa para una misión imposible. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 son un llamado urgente a la misión. La aparentemente imposible tarea de llegar al mundo con el Evangelio solo es posible a través del poder del Espíritu Santo. El desafío de la misión en el tiempo del fin es similar a lo que tuvo que enfrentar la Iglesia apostólica para quienes fue dada la promesa del Espíritu Santo, como lo leímos hace unos instantes en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Fue a través del poder del Espíritu Santo que la Iglesia del Nuevo Testamento impactó al mundo. Decenas de miles aceptaron a Cristo como misías y también fueron bautizados. El libro de Hechos de los Apóstoles revela la íntima relación entre una Iglesia que ora y una Iglesia que testifica y que también está llena del Espíritu. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Mis apreciados. También Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimento del pan y también en las oraciones. También se nos dice en Hechos 4, 31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con osadilla, con denuedo la Palabra de Dios. Podemos notar tres cosas aquí en este último pasaje. Los leyentes oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y el resultado fue que hablaron la Palabra de Dios con denuedo. En algunas versiones se dice con confianza. La oración, el Espíritu Santo y la misión son un todo unido. Debemos tener ese Espíritu Santo. Al comentar sobre la experiencia de los discípulos, Elena de Juárez nos dice Debemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, nosotros lo necesitamos más hoy en día. La oscuridad moral, cual paño mortorio cubre la tierra. Toda clase de falsas doctrinas y herejías, engaños satánicos están desviando la mente de los hombres. Sin el Espíritu y el poder de Dios, trabajaremos en vano para presentar la verdad. ¡Qué divina intuición! Si los discípulos necesitaban el derramamiento del Espíritu Santo para llegar al mundo con el Evangelio, hoy estamos en mucha más necesidad del poder del Espíritu Santo y de Dios. Hoy día, el mundo es más grande, más complejo y más impío. Este es el momento de buscar a Dios, mis apreciados, en oración, para buscar el poder ilimitado del Espíritu para lograrlo que de otro modo sería imposible. Como nos dice también Elena de Juárez, el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora mismo, buscarlo, orar por Él, creer en Él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando para concederlo. Queridos, busquemos todos el poder del Espíritu Santo para lograr la proclamación del mensaje de los tres ángeles en esta generación. Busquemos a Dios juntos en oración, pidiéndole este poderoso derramamiento de su Espíritu.